Una actuación de clase mundial por el espectacular dominio del nicaragüense Román Chocolatito González, quien volvió a dar una cátedra de boxeo, dominando al aguerrido Julio César Rey Martínez en una emocionante pelea. Post-análisis Desde el primer round hasta el cuarto, Román González conectó más golpes con más fuerza y más precisión, ganando terreno de forma técnica. Del round 5 al 7, el Chocolatito toma más posición de la pelea, conecta más golpes de poder a la humanidad de Rey Martínez, pero este continúa dando lo mejor de su boxeo. En los continuos intercambios, Chocolatito conecta un magistral golpe y hace tambalear a Rey Martínez. Del octavo round al décimo se ve a un Rey Martínez totalmente desdibujado, retrocediendo a las combinaciones de Chocolatito que sin muestras de cansancio, sigue su sobrio tren de pelea, destruyendo lentamente al mexicano. En el round 11 ya se puede notar la remarcada diferencia entre estos dos campeones y Chocolatito categóricamente está ganando la pelea. En el último asalto, Rey Martínez sale a dar todo lo que le queda y aunque hace presión al Chocolatito, este se muestra más enérgico pero no logra el knockout ante un cansado y aguerrido Martínez. La precisión del Chocolatito y su buena defensa fueron demasiado grandes para el monarca CMB del peso mosca, ganando la pelea arriba en las tarjetas. Martínez demostró coraje y garra, resistió como un guerrero, pero cayó. Solo queda decir que fue una espectacular pelea. Déjanos tus comentarios, comparte, danos tu like. Esto es Visión TV